En el seno de una familia noble de Cremona, seis hermanas cultivarían sus inclinaciones artísticas. La mayor, Sofonisba Anguissola, se convertiría en una de las primeras mujeres en alcanzar la fama internacional como pintora durante el Renacimiento, desafiando las convenciones sociales de su tiempo. Anguissola inició sus estudios de pintura a temprana edad y pronto sus retratos se popularizaron entre la aristocracia. En 1559, Felipe II le invita a la corte española, donde permanece por los próximos 14 años. Eventualmente se establece entre Génova y Palermo, donde hacia el final de su vida el joven Anthony van Dijk le retrataría a la edad de 96 años. Esta pintura está ejecutada sobre pizarra, un material disponible en Génova, donde Anguissola visitó por primera vez en 1559 camino a Barcelona y residiría más tarde en 1581. Según su contemporáneo Giorgio Vasari, considerado el primer historiador del arte, los cuadros pintados sobre pizarra duran mucho más que sobre cualquier otro material. Sin embargo, es sumamente pesado, haciendo el manejo y traslado de la obra todo un reto. Aunque se ha señalado un parecido familiar, aún no está claro que el joven retratado sea el hermano del artista, Asdrúbal, que tenía ocho años cuando Sofonisba partió hacia España. La inscripción en las páginas del libro consta de las primeras palabras de la obra de Ophicis de Cicerón, cuyo tratado fue escrito en forma de carta a su hijo Marco, quien en ese momento estudiaba filosofía en Atenas. Retrato de un joven muestra a un muchacho de buena familia concentrado en la lectura. Con el efecto del claro oscuro y las finas líneas del pincel, Sofonisban Guisola enfatiza el grado de concentración del joven, que inmerso en un pasaje de Cicerón, parece reflexionar sobre la búsqueda de las virtudes morales.